El diabetólogo Antonio Somarriba dio a conocer que la diabetes ha incrementado debido a los hábitos que tiene la población que ha modificado sobre todo en la alimentación. Y el hecho de no tener mucha actividad física porque están dentro de su casa, están menos activos, por lo tanto eso favorece el sobrepeso y la obesidad. Y eso hace de que aumente la resistencia a la insulina y provocando más elevaciones de la glucosa dentro de la casa. Ha variado totalmente el contexto del comportamiento debido al COVID, pero siempre hay una alternativa. Y esta alternativa es utilizando las medidas adecuadas, por ejemplo, lógicamente la protección contra el COVID, pero además de eso, utilizando una alimentación más responsable, ¿verdad? No abusando de las comidas. Y si es cierto que vamos a estar en la casa, al menos hacer unos 30 minutos de ejercicio caminando, ¿verdad? Caminando puede ser dentro de la casa o bien se puede ir a la calle con su protección, ¿no? Caminando. Pero no hay que estar inactivo totalmente porque esto favorece la trombosis, favorece la hipertensión, favorece las enfermedades cardiovasculares. Ahora, hay un componente hereditario de la diabetes que básicamente es un factor de riesgo para los demás pacientes, pero se puede también evitar. La diabetes se puede prevenir siempre y cuando se tomen las medidas higiénicas, higiénico-sanitarias. Tomarriba agrega que actualmente esta enfermedad ha aumentado entre un 17 a 18 por ciento la cantidad de los casos. Por ejemplo, aquí en Managua hay más de 600 mil pacientes diabéticos debido al mayor índice de población que tenemos. Pero todos los años se realizan campañas, tanto la Asociación Internacional de Diabetes, la Diabetes American Association. Campañas sobre todo de prevención, de mantenimiento, del control y es una lucha que nunca va a terminar porque siempre tenemos un crecimiento poblacional. La gente vive más ahora que antes. Noticias 12, Darlen Tellez.